Bueno, remate número 29 de Los Álamos, José Luis, buen día, ¿cómo anda usted? Bienvenido a este último remate. Bueno, buenos días para todos, sí, este es el remate 29 de Cabaña Los Álamos. Contento, contento, por el momento del chancho. Sí, es un buen momento para el cerdo y bueno, como siempre, la oportunidad que se presenta siempre dos veces al año de comprar con buen plazo, además tenemos, además de los cerdos, toros y vaquillona sangu, así que bueno, un remate completito. ¿Te parece que en la chaca del cerdo? Más que nada, creo que volvió como si alito la vaquita a los pobres. Y sí, siempre el cerdo fue el caballito batalla del chacarero. Y bueno, veníamos de unos meses que la gente lo había ido sacando por un tema precio, por un tema de que la alimentación estaba muy cara, pero vamos a estar refiriendo la situación. Yo, como siempre, que comienza, son buenísimas y bueno, la gente de a poco se quiere ir rearmando de vuelta, ¿no? Seguramente vos ya venís de algunos remates anteriores del cerdo, ¿no? Sí, sí, se ha movido mucho y además, más allá de que el Capón está a un buen precio, también se notan nuestros remates que hemos tenido anteriormente y venimos teniendo un muy buen precio el lechón. Nosotros en las últimas dos ferias hemos vendido el lechón arriba de los 2.000 pesos, 2.000, 2.300, hasta 2.500 pesos. Y bueno, eso tiene, se refleja en que la gente se vuelve a entusiasmar y se vuelve a... O sea, esto es como siempre, la escasez es lo que ayuda al precio y al no haber, lógico, se levanta el precio y las expectativas son mejores. Además hay muy buena expectativa del cerdo a futuro, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!